Máscara Chau La gente se te entrega el día de hoy aquí en Kardecrash si, así lo es ahora si que ellos saben a la mítica del nivel de lucha y eso es lo que nos deja andar demostrando la calidad que nos enseñaron mi abuelo mi abuelo fue alguien que nos dijo que así hubiera 10 personas, 20 personas teníamos que entregarnos al 100% Estamos pasando por un momento crítico Todo México, todo el país Por eso de la pandemia Pero hay que darles un buen sabor de boca Que en nuestro caso es la lucha libre Y ahora sí que se vienen a nos ahogar Que nos viten, que nos apoyen Pero que vengan a nos ahogarse y a olvidarse un poco De lo que estamos pasando Muchísimas gracias Máscara Salud a mis amigos de Estrellas del Rey Gracias